Que se iba a divorciar mi vecina, me dijo estirando la nuca, porque estaba cansada de comer, diario de la misma yuca. ¡Voselo compadre! Para todos los divorciados. Por ahí dicen que va a llegar el divorcio, la cosa es tan muy buena, yo estoy muy contento hermano, pues el que quiera que se lleve mi mujer, a mi no me importa nada, pues es de segunda mano. Estoy cansado de llenar ese costal, ya tengo callón en el hombro de cargar tanto mercado, por eso anoche le dije a mi mujer que me iba a separar, que se busque otro marrano, yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar, mi mujer está muy vieja y ya la voy a cambiar, por una picholita que le guste pa' changuear. Una de treinta, por dos de quince. Las mujeres también están muy contentas, porque ellas pueden dejar, esos que son mal maridos, esos que gastan la plata parrandeando, y la mujer como garza más flaca que un silbido. Ayer estaba Margarita y Soledad, Ana Rosa y Tignida, la mujer del viejo Lolo, está contenta porque se va a divorciar, y anda loca por la calle buscándose un Coca-Cola, yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar, mi mujer está muy vieja y ya la voy a cambiar, por una picholita que le guste pa' changuear. Ayer estaban conversando en el solar la mujer de Don Pascual con la mujer de Darío, y está contenta porque se va a divorciar. Los viejos llegan de noche, se vuelcan para el rincón, y no les hacen ni pío, yo soy el primero que me voy a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar, mi mujer está muy vieja y ya la voy a cambiar, por una picholita que le guste pa' changuear. Voy a ponerme las pilas para irme a divorciar. Todos estamos contentos porque vamos a estrenar, mi mujer está muy vieja y ya la voy a cambiar, por una picholita que le guste pa' changuear. Llegó el divorcio compadre, así es que con alegría vamos a recibir este nuevo año, y de paso que tengan un feliz 2020 a toda mi gente linda, de parte de los hermanos Carrión. Ahí nos vemos, chau chau. Chau chau, divorciados. Chau chau chau. ¡Gracias!